Efectivamente, este operativo no para. La convocatoria hoy por hoy está en el 75% para vacunar a los de dosis, de tercera dosis de refuerzo. Se está citando a personas que hayan cumplido los 120 días desde la segunda dosis para colocarse refuerzo. En este momento estamos colocando Moderna, solo para adultos, pero a su vez estamos vacunando con primera y segunda dosis a aquellas personas que han perdido su turno, a aquellas personas que vienen por primera vez y a los niños de entre 3 y 11 años que también vienen a vacunarse acá, también los realizamos y también vacunamos a los adolescentes que han perdido la primera dosis o también la segunda. Se pueden acercar sin turno previo y a su vez aquellas personas que hayan cumplido con los 120 días desde la segunda hasta la tercera dosis y no han sido citados, igual los podemos vacunar. En realidad el sistema lo está haciendo para las personas que no han sido vacunadas y ahí se los inscribe. Si hay espera debe ser de 10 minutos máximo y en determinados momentos de la mañana, no en todo el momento. Por ahí el horario pico ahora es de 9 a 11 y ya después prácticamente no hay cola. Bien, ¿hay algún horario recomendable para aquellas personas que han perdido el turno, aquellos adolescentes que vienen por primera, segunda dosis? Que sea antes de las 12, o sea, la idea es siempre, por ejemplo, Pfizer, tenemos que juntar 6 pacientes para poder abrir una ampolla, si no, no la podemos abrir. Asimismo los que vienen para vacunarse con Sputnik, tenemos que juntar 5. Entonces por ahí si llegas sobre el horario, no tenemos 5 personas, entonces no podemos abrir, entonces les decimos que vengan al otro día. Están todas las vacunas disponibles para el esquema que sea necesario. ¿Qué se le dice a aquellas personas que aún no se han acercado? Que por favor se vengan a vacunar, que esto es una responsabilidad social, porque si yo me contagio al no estar vacunado, es mucho más grave la enfermedad y puedo contagiar a nuestros seres queridos o al vecino. Entonces una forma de demostrar responsabilidad social es vacunándose.